¿Quién eres realmente? Tú no eres solo alguien, eres mucho más. Eres una gran trabajadora que se pone muchos sombreros diferentes. Eres parte esencial de tu familia, siempre lista para compartir nuevas aventuras. En Adventist Health sabemos que no solo eres una paciente, eres todas esas cosas asombrosas que te hacen especial. Y es por eso que no solo estamos aquí para poner más años en tu vida, estamos aquí para poner más vida en tus años. Gracias por ver el video.